Déjale, haz mi hombre Buon agote, buon agretei Si mi corte, y me secuara No mi era así, y ni sosó un te Saca con, si con, un corumí a ti Mi gente, mi lana, y una mi emati Déjale, sosó un pute Déjale, a ti mongué, te costó Saca con, si con, un corumí a ti Saca con, si con, un corumí a ti Saca con, si con, un corumí a ti Mi gente, mi lana, y una mi emati Mi gente, mi lana, y una mi emati Sosó un pute Mi gente, mi lana, y una mi emati Saca con, si con, un corumí a ti Mi gente, mi lana, y una mi emati Mi gente, mi lana, y una mi emati Mi gente, mi lana, y una mi emati En Ale, yo soy muy bien